Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos hoy a Ada Carrasco. Dígame a mi tata que yo no he hecho nada, nada, mi hija. ¡Descarada! Yo hacía mucho que sabía todito, todito, pero no quise decirle nada a Pedro, para que no crejera que fueran cosas mías. Al lado de grandes figuras de la telenovela, forjó personajes irrepetibles, como la coronela del hogar que yo robé, una madre a la antigua en el vuelo secreto, o la guardiana de un gran misterio, en los ricos también lloran. Con el paso del tiempo, los nuevos retos fueron sorteados con gran éxito, gracias a su experiencia. Amor en silencio, de frente al sol, o amor de nadie, algunos de ellos. Mamá Cruz, la abuela de Marimar, fue su último trabajo. La muerte de su personaje salió en televisión el mismo día que la gran actriz fallecía en la vida real. Mi vida no me dejes sola, te necesito, mi vida no te vaya. No te vayas, no te vayas, mijo, no te vayas. Memorable, Ada Carrasco. Si tú como yo amas el melodrama, nos vemos en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.